La Superintendencia de Industria y Comercio no solo es un agente sancionador y de control, también destaca su papel en apoyar a empresarios y pymes. En este contexto resalta la importancia de sus boletines tecnológicos. Luis Gabriel Marín Collazos, profesor del Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana, es el experto detrás del más reciente boletín tecnológico de la SIP, enfocado en la transición energética y el uso de microredes como alternativas sostenibles. El boletín tecnológico sobre la transición energética y el uso de las microredes como alternativa sostenible se desarrolló debido a que es un tema de interés mundial debido al calentamiento global y al incremento inevitable de la demanda energética. Este boletín tiene como objetivo informar a la comunidad interesada en temas de energía sobre las diferentes alternativas y soluciones tecnológicas disponibles actualmente. En particular se abordaron temas como sistemas fotovoltaicos, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento en general, como una alternativa para diversificar la matriz energética de Colombia. Es correcto, el boletín sobre la transición energética está alineado con el plan de desarrollo. Las microredes también las podemos ver desde el punto de vista tecnológico y social, como las comunidades energéticas, que está muy alineado con lo que el gobierno viene desarrollando. Estos informes sectoriales están a disposición de cualquier persona en el sector, incluidos estudiantes, universitarios, investigadores y el público en general. El boletín incluye secciones como tendencias tecnológicas, contexto internacional y un análisis del sector. Es una herramienta vital para que el sector conozca las posibilidades y barreras actuales. Es importante que todas las personas lo conozcan, desde el usuario final hasta las personas que realizan desarrollos, investigación alrededor del tema. Así, la Superintendencia de Industria y Comercio sigue comprometida con el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad, brindando herramientas clave para un futuro energético más prometedor. Para más información puede visitar el sitio web de la Superintendencia y acceder a estos boletines.